Sin mentirles, me quedé bien jetón. O sea, según yo nada más vi a descansar tantito y me quedé bien dormido. Puto cansancio, eh. Puto cansancio. Y ni siquiera he dicho, nunca sabes qué tan cansado estás. Es esto. Es eso. No sé si esta fue mi mejor idea, pero estoy decidido a seguir adelante. Eso trata mi salud después de todo. Tengo un bolis. Creo que es de fresa. Está muy bueno. Las cosas no han sido gracias para mí últimamente, pero eso no ha hecho mi existencia tan intolerable como para no intentar todo lo posible, para mantenerme saludable. Además, se trata de ejercer algún tipo de control sobre este asunto, ¿no? Si puedo conseguir eso, bueno, puedo conseguir cualquier cosa. Al menos es lo que sigo diciéndome, claro. Una vez más, parece que no estoy solo en mi carrera. Aparentemente, Emi ya ha estado aquí por algún tiempo. Por lo visto, ya está ejercitándose hace rato. A todo esto, ¿cuándo demonios es que viene a la pista? ¡Ah! ¡Eres tú! Me sorprende verte otra vez. ¿Eso por qué? Bueno, no mucha gente logra regresar por un segundo intento. Ella produce el ceño. Aparentemente molesta por un pensamiento pasajero. Como el resto del equipo de atletismo. ¡Hijos de puta! Por ejemplo. Ahora sí, se supone que fuera una manera voluntaria, por lo que no es una gran sorpresa. Y supongo que es demasiado temprano por la mañana. Se coge de hombros y repentinamente parece que está olvidado de lo que estaba hablando. El gesto es sagrado, parece por completo y parece regresar de un golpe anterior de línea de sentencia. ¡Es buen golpe! Y parece regresar de un golpe a su anterior línea de pensamiento. ¡Bien! ¡Vamos entonces! ¿Qué? Estás aquí para correr otra vez, ¿verdad? Bueno, sí. ¡Ajá! ¡Entonces vamos! Me encuentro similamente agarrado y jalado hacia la pista. Las cosas no pueden estar acomodadas de forma que reflejen la carrera de ayer. Es decir, parezco estar luchando mientras Emi se vuelve con una soltura que encuentro envidiable. Es increíblemente molesto agotarse contra esta facilidad. Sé que debería ser paciente y trabajar y avanzar poco a poco, pero es difícil mantenerse positivo ante esto. Rodeamos la pista y empezamos con nuestra segunda vuelta. Emi parece impacientado, manteniendo mi paso y comienza a alejarse. Aquí es donde me rendí el día de ayer. ¿Seré capaz de hacer algo más? ¡GAMBARE! ¿Qué estoy haciendo aquí? Realmente voy solo a ceder y permitirle a Emi adelantarse. Apresuro el paso. La segunda vuelta se termina rápidamente, sin considerarlo dos veces. Continúo. Emi voltea y me envía por sobre su hombro. Sonríe. ¿Udia, sigues? No, quisiera... Que estoy fuera... Forma. ¡Oh, fuck! Emi se ríe sin romper su paso ni un poco y acelera aún más. Bueno, así es como vamos a jugar, ¿eh? Incremento también mi propio ritmo. Puedo sentir mi pulmón desardiendo. Mis piernas comienzan a preguntarse. ¿Qué diablos pienso en este momento? El aso láctico suelta laridos en mis músculos, pero cierro mis oídos. No puedo permitirme quedar atrás, porque eso sería una derrota. La borra escena dentro de mí. Mi cabeza levemente inquiere cuando fue que empezamos a jugar un juego. Le respondería. Pero estoy teniendo muchos problemas para pensar en este momento. Es demasiado rápida. ¿Cómo, amor, es que logra mantener... Es como si una cuadra tirada en mi pecho. Una hora sensación de estresividad y dolor. Antes de empezar otra cosa adelante, de... Oh, mierda. La pista desaparece debajo de mis pies. Tropiezo. Una mano se dispara para apretar mi pecho y la otra golpea la pista, tratando de que no caiga sobre mi cara. A mí me da una vuelta y abre los ojos de par en par. ¡Hizo! Ella grita, corriendo a toda velocidad desde el otro lado de la pista. ¿Qué pasa? Nada. Solo... Mantén tu respiración constante. Tranquilízate. No entres en pánico. No entres en pánico. ¡No entres en pánico! ¿Necesitas que traiga al enfermero? Cierro mis ojos aislándome al mundo exterior. Mi corazón es fuerte por recuperar su ritmo. Lentamente el dolor de mi pecho comienza a disminuir. Bruno se va, como si nada hubiera ocurrido. ¿No era nada? No. Algo sucedió ahí. Abro mis ojos y alcanzo a ver a una muy preocupada, Emi. Creo que estoy bien. Mi voz suena rara incluso para mí mismo. Extraña y flemática. Esto hace que Emi fuese el seño. No creo que lo estés. Parece que ha tomado una decisión y se asienta con la cabeza para sí misma. Sí. Tú vienes conmigo. Debes ver al enfermero. A mí me toma el brazo y me arrastra. Me siento un poco tembloroso, pero me niego a aceptar el hombro ofrecido por Emi como soporte. A decir de verdad, me avergüece un poco de mi propia debilidad. Realmente preferiría no haber hecho que Emi se preocupara por mí, pero parece ser demasiado tarde. Con un demonio. Realmente preferiría no haber hecho que nadie se preocupara por mi condición. Pero no a las alturas. Parece demasiado tarde para eso también. Me gustaría ser capaz de lidiar con esto por mi cuenta, sin serle una molestia a nadie más. Tiene sentido. Ya que estoy deseando cosas, prefería no tener esa afección en primer lugar. Si está todo bien en vivo, ¿verdad? Quiero checarlo eso rápido. Ok, ya estoy confiando a toda madre con el Twitch Studio y como ahorita no hay gente, pues no puedo checarlo. Ok, sí se escucha, perfecto. ¡Enfermero! Emi disrumpe. Chocolatero, ¿de qué? Ah, es que estaba checando si todo estaba bien, o sea, si estaba bien el video. Solamente quería checar esa parte. Emi interrumpe de todas las oficinas sin tocar, pero esto no parece alarmar al enfermero. Es el enfermero, ya saben que toca. Buenos días, mi rellito de sol, porque yo aquí en la rima y me siento el más raro. ¿Qué te pasa? ¿Qué amenaza? Lágrimas de la plaza. Oye, niña, ¿qué es lo que pasa? ¿Rellito de sol? Como sea, él tranquilamente bebe su ptaza de café, pero la pone sobre la mesa, después de seguir la mirada de mí hacia mí, parado en la puerta. Quizá, ¿o qué te trae por aquí? Tu corazón ahora acaba de parir, esto puedes ver aquí. Está partido, pero no por desamor, es porque tu corazón ahora tiene una afección. Estábamos corriendo, se tropezó. Se agarró el pecho, y pensé venir por usted. Ah, fuck, fuck, fuck. Historial. Estábamos corriendo, estábamos corriendo, se agarró el pecho, y pensé venir por usted y hacer respirar allá, pero digo que estaba bien, pero luego pensé que usted debería de verlo, de todas formas, sí. Ok. 3, 2, 1. Calmada, Emi, tranquilízate un poco. Tal vez te estás volviendo un poco loco, yo soy el enfermero y la neta, yo soy mejor. A Kisao, ayudo con su corazón. Kisao, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es el pedo? Venga, que ahora sí empiezo, soy rapero. Yo soy el enfermero y estoy rapeando para hacerlo como siempre, curar a los pacientes cero. No lo sé, estábamos corriendo, y luego empezó a dolerme el pecho como aquella vez, pero se fue después de unos segundos. Máximo, bienvenido. ¿Cuáles son las felicitaciones o algo? No, ahora te lo explico, ahora te lo explico. Ok, ahorita que se calma un poquito la base. Es que cada vez que entra el enfermero, aplica la... ¡Ah, huevo! Es que cada vez que entra el enfermero Ponen una puta base rap a doble tempo Entonces digo que cuando el enfermero habla El enfermo siempre rapea Entonces siempre que empieza a hablar el enfermero Pon un rap y me enviando el resto de las palabras No me refería a algo como esto La neta cuando sugería hacer ejercicio No era molesto Tienes que ser más cuidadoso quizá No tener problemas para que tu corazón No termine explotado Vas a ver carnal, la verdad está muy mal Tu corazón nata que se puede ir a la puta La neta no disfruta Y este rapero la verdad En esta vida es mejor como me llamas fruta Estaba siendo cuidadoso Es solo Ahora que lo pienso Solo me metí en una carrera con uno de los miembros No parece razonable Como lo había pensado A ver, ¿qué te ha hecho con el terror? ¿Eres el chocolatero? ¿Y dices que yo soy Rayacocca? 3, 2, 1 Es solo que, es solo que Por esa excusa para ver lo que tú ya no ves Yo soy el enfermero y te digo que yo está bien Que tu corazón mejor recúpate por él ¿Ves? Eh, quiero decir Estaba compitiendo con Emi Emi, ¿es eso cierto? Eso te pregunto Me compongo Archivo acunto No hagas esas mamadas Porque este güey se desmaya Y ahora sí no cuenta nada Emi se inquieta Y bien no es adorable Emi Ahora no me está repetida Eh, pues Finalmente parece que no puede forzarse A cierre de excusarla Y simplemente siente El enfermero suspira Y se fue totalmente con la mano cansadamente Nada, no te preocupes, chocolatero No hay pedo, no hay pedo Emi Tienes que ser más sensible Porque la neta si no eres inservible A los límites de los demás Porque lo que tú haces Algunos dos lo pueden alcanzar Por su discapacidad Y es que aquí soy mejor Recuerda que estamos en el equivalente al teletón Pero la verdad ahora Ahora sí te lo parto Es el teletón Pero con reales gastos ¿Qué haces besándote la lisiada? Así, así que hago los chistos del día ¿Qué haces besando a la lisiada? Ah, no, va un transformer A ver ¿Cómo? Ah, ok, ok Sigo, sigo, sigo No sé si él te dijo Pero quizá Tiene un problema del corazón malo Eso te esté Ah La verdad Yo que compitiera contigo Fui increíblemente irresponsable Para hacer lo mismo Ah, de hecho Yo empecé Joder La enfermedad se queda Turidida por mi declaración ¿Que tú qué? ¿Que hiciste? Neta que ya no me la creíste Que no te preocupas por ti Tu corazón va a explotar Y tú haciéndolo así Solo estábamos corriendo Emi comenzó a alejarse Y por eso yo Me aceleré para alcanzarla El enfermero mira hacia el techo Y murmura de la plegaria Para la paciencia Que acudió Y otro Y voltea su mirada de nuevo A los otros dos Entonces los dos Son unos estúpidos La neta te lo digo La comento en este estúpido La neta que la veo La verdad Yo soy el más entero Yo soy el enfermero Y te digo Lo estás cumpliendo Eso es reconfortante Creo Ya ni siquiera lo rapeo Ahora lo digo a capela La neta los dos me la peo Ay adoro hacer El enfermero rapero Oh vamos Gistau Tengo que asegurarme De que tu corazón No vaya a explotar O algo así O algo así Aquí la de raíz Tengo que preocuparme Si Hasta Stevie Wonder Lo vio venir Pero Lily no Lily la del juego No Lily la amiga Diligentemente obedezco Y los llevo a una habitación Adyacente Nos aseguramos de que De hecho no Me voy a retorcer y morir Y bien Que es lo que sientes Si tu te sientes bien Bueno Asiente ¿Cuántas palpitaciones Tienes por minuto Para las palabras Que yo tiro Para ser consciente No sé No mucho Cansancio Pero podría ser solo Por el ejercicio Deberías de quedarte aquí Por algunas horas A ver si tu corazón Ya no detona Y descansar Y veremos Cómo te sientes Después de eso A ver No solo conscientes Hay que ser más conscientes De lo que sientes No voy a afrontar Por lo que me apuesto En la cama De la enfermería Una emis Sumamente miserable Entra después De recibir un buen regaño Del enfermero En la otra habitación No puede escuchar Lo que él decía A través de la puerta cerrada Pero estoy seguro De que no fueron cumplidos Club de pintura Mmm patas Ah no ma Una transformer La base de atos Si estoy teniendo Con este problema No sé por qué No puedo desactivar El puto abas Lo que voy a hacer Es que lo voy a instalar Porque por si tengo Otro antivirus Que si me funciona más Y este pinche Lo único que está haciendo Es que está haciendo Que me mandan notificaciones De un virus Que se supone Que ya checó Que no existe Que estoy casi seguro Que es Twitch Studio Estoy casi seguro Que es un problema Que está teniendo Con Twitch Studio Si me vuelve a aparecer Me lo voy a hacer Aquí en directo Me vale madre Es No puedo escuchar Lo que él decía A través de la puerta cerrada Pero estoy seguro Que fueron cumplidos Mira Lo siento Lo siento mucho Debería haber sido Más cuidadosa Oye No lo sabías No es tu culpa Se ve terriblemente Desanimada Y repetida Mis palabras No hacen mucho Para letarla Quiero compensártelo Bájate los pantalones ¿Qué? Pero mejor es A sentir tan decisivo Así que tienes que venir A almorzar contigo Ah Sí Vamos Casi me muero Pero si puedo salir Con la loli Eso todavía no pasa Y no sé si vamos a ir Por esa ruta Todavía veremos Algo muy bueno Empieza así No tienes que Pero entonces me callo Y solo la siento Cuando veo su cara Morir Salir con la loli ¿Qué hubieran Hecho Ustedes? ¿Nos? Sí El clima está agradable Así que les utiliza Es un lugar genial Para el almuerzo ¿Sabes? Ya veo Vas a venir ¿Cierto? No me agregarías La oportunidad Para conversarte ¿Verdad? Aparte Te voy a conversar Muy bien Te entiendes lo que digo Por supuesto que no ¡Genial! Nos vemos allá Ese culito No, no FBI Es legal Es legal Es legal Yo también soy menor De arte en este juego Lo juro No únicamente mi cuerpo Sino todo mi ser Se encuentra sin fuerza Y paralizado En parte de mis sentidos Trago con dificultad Y entonces trato De mantenerme Lo más quieto posible Lo cual es el estado No me resulta Algo muy difícil De lograr El enfermo se encuentra Al otro lado De las cortinas Que corrió Para darme privacidad Pero puedo ver Su sombra Moverse de lado a lado Bajo la luz del sol Ha abierto la ventana De su oficina Hace viento afuera Las blancas cortinas Revolteran en la brisa De un pesado Y perezoso movimiento Como olas La luz se cuela A través de ellas Lentamente absorbida En parte por la tela Un charro coyotito Escucho latidos De mi corazón Por un momento Intentando callar El sonido del enfermero Teclando en su computadora Y mi propia Represada respiración Es estable Malita sea Ni siquiera una semana Ya acabé en el lugar En un lugar como este Realmente la ruina Esta vez Debería haber tenido Una mejor idea Que actuar como El deportista estrella Medio coser En frente de uno verdadero Porque intenté Hacerme valiente Como si esas participaciones No hubieran sido Gran cosa Incluso cuando era obvio Que lo eran Fue tan solo un reflejo Empujarlo fuera Mantenerlo adentro Y por eso me refiero A mi pene Este No quería que ocurriera No quería que Amy lo viera Estúpido 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 Debo ser más cauteloso O terminar en el hospital Otra vez O peor Ese es el último pensamiento De dejarme llevar Por el cansancio Me quedé dormido ¿Qué hora es? Es como ya hace rato Me siento un poco mareado Y no dejo de parpadear Muy conclusivamente Empujando la cortina De un lado Entreciar los ojos Contra la luz Sin filtrar Que se vierne Por la ventana La textura de la lona No se siente para nada Como el miento de antes El enfermero levanta La mira de su trabajo Sentándose exactamente Donde estaba antes ¿Cómo te sientes? Ah, señor ¿Ya me está rapeando? Sí, es que ya no está la hora Es verdad No puedo decirlo Por eso no respondo nada Me siento algo currido Ototido Porque ahora me dormí En una hora tan rara Como suerte No me veo muy raro ¿Qué hora es? Yo he hablado con Borroca Tratando de lograr Un poco de orientación El enfermero viendo Su reloj antes del poder Las cosas parecen estudiar En camaraleta Diez y cuarto Trata de pensar Lo que significa Por un momento Pero no estoy realmente seguro No respondiste mi pregunta Gisado Ah, oh, bien Entonces bájate de esa cama Bájate los pantalones Y veremos qué tal ¿Qué? Me gusta más cuando rapea ¿Qué tal? No Trato de hacer justamente eso Solamente para taparar En cuanto me muevo Demasiado rápido El enfermero se mueve Para sostener Mejor un brazo Y suspira No te levantes muy rápido Si es lo que te iba a decir Solo siéntate Voy a checarte La presión Para asegurarme Vaya, que buenas intenciones Duraron por un buen momento Mi marita se ha durado Por un momento Me callo avergonzado De mí mismo Mi enfermero se ocupa Con un anticuado Ante facto Y mi brazo Después de un par de minutos Lo guarda Y me satisfecha Y descontenta Estás bien Dejó de darte Dejó de darte Dejó de darte Vuelta en la cabeza ¿Sí? Bien ¿Cómo le está yendo El resto de ti? No demostró este buen juicio Y afuera Quizá Me traigo la réplica Ok En batallas de rap Cuando alguien dice Que es una réplica Es porque hubo un empate Entonces Que este güey me diga La réplica Lo hace muy irónico Que iba a ser Es lo que había pensado Pero escucharlo de otro Me hace querer protestar No me pasa enfermero Ese es tongo Ese No se acaba de escuchar Lo que dice No lo hace estar menos Es lo cierto No seño Se siente con la cabeza Y todavía no se está en neutral Como antes Sería fácil enojarse con él Si dijera Te lo dije O algo parecido Pero no lo hace Puedo intentar ayudarte Y mantenerte hasta dudable Pero al final La decisión es tuya Espero que este pequeño episodio Sea alguno de lo que Algo y te lo recuerde Pero no topar tu maestro Para evitar un interrogatorio Todo el trasmapel Que me ofrece Y me retiro Ya que no puedo pensar En nada más que decir Tampoco es como si realmente quisiera Mantente fuera de problemas ¿Me oyes? No creo que haya sido Más con susto Pero la próxima vez Puede ser diferente Lo escucho Hay alguna manera De ir a este edificio de la escuela Directamente desde el edificio auxiliar Pero tengo interés De buscarla Posiblemente perderme Así que opto por la salida Que yo sé que sirve Me detengo en las escaleras Del edificio auxiliar Deliberando por un momento Entre ir a los dormitorios Por mis cosas Y mis libros O ir directamente a clase El sol hace que me ardan los ojos Por lo que me dirijo A los dormitorios Los dormitorios están tan silenciosos Como lo estaban en el pasillo Naturalmente ¡Ay, mierda! Bueno Perdón por Perdón por llegar tarde Quince pares de ojos Voltarse a mí Buenos días Buenos días Nakai Muto parece estar un poco confundido Por mi llegada tardía Como si hubiera interrumpido Su flujo o algo así A juzgar por unas durrías conferencias Que suelen ser sus clases Ese puede ser el caso Le paso la nota Que el enfermero me dio Muto la toma sintiendo Y la lee rápidamente Levanta sus cejas Y me da un poco Una mirada un poco severa Pero no dice nada Se la siente solamente una vez Solentemente una vez Me cojo de hombros Y me hace un gesto De que me mueva Así que naturalmente lo hago La clase por sigue con soltura Creo que empiezo a entrar En el ritmo de la escuela Incluso me dejaba preocupar Por tomar notas Y ser por demás atento Los primeros días Estaba bastante tenso en clase Muto también ha terminado La lección sobre electricidad Pero continúa sin pausa Sobre el festival Y bien Como ustedes saben El festival es pasado mañana Espero que los proyectos De todo el mundo Estén exitosos este año Que pasen un buen rato Pero también vengan el domingo Por favor Tenga el significado Este festival en mente ¡Juegos y comida! Todos están en risa Y yo también Sí Gracias me cago Me cagas Pero a lo que me refiero En sí es Lo que resta de la oración Es ahogado Por las campanadas Anunciado el acuerzo Y todo el mundo Comienza a pagar sus cosas Muto reflexiona por un momento Pero como nadie me parece Prestar la atención Se da por vencido Y se sienta El corredor está lleno O tan lleno Como los corredores Están en esta escuela Pueden estar Ahora estoy Andes parece dirigirse A la cafetería Normalmente me dejaría Llevar por corriente Y almorzaría por mi cuenta Pero este día Es diferente Hoy me van a compensar Este día Ha sido invitado Ha sido invitado A almorzar en la azotea Un lugar peculiar Pero es ahí Donde se me dijo Da que fuera Afortunadamente Me les he arreglado Para encontrar el refugio La tormenta El abrigo Las puertas de salud De clases Eventualmente El torrente se tranquiliza Y doy un paso Precabido En el corredor Solo para ser recibido Por Emi Que viene volando Como vada de cañón Hey ¿Qué tal es eso? Justo tiempo Joder Ok A la mierda A la mierda A la mierda con Abbas ¡Gaz mucho! Ah, 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 ahí está Hey, ¿qué tal que están? Justo a tiempo Hoy tengo un almuerzo super extra Como lo prometí, ¡vamos arriba! La escalera saotea Está un poco descuidada, pero está claro que Se ha usado recientemente En la parte más alta de la escalera se encuentra una puerta Con todo y candado perdido Me pregunto quién será ese intrépido individuo Que quita el candado Emi abre la puerta de un empujón Y entra radiante a la luz del sol De pronto aparece un extraño Alto y oscuro de la nada De pie e imponente frente a los otros Emi se estremece y casi cae por las escaleras ¡Ay! Hola ¡Cielo, Ryn! ¡Me asustaste! Adoro a esta puta chica ¡Espera, no es ella! Hola Al atar que Ryn me hablaba a mí Emi se me ve con curiosidad ¿Ustedes no se conocen? Veo a Emi con confusión ¿Acaso ella es esa amiga tuya? Ryn voltea su mirada hacia las nueve flotando por sobre la escuela No sabía que conocieras a esta persona, Emi El incómodo silencio dura tan solo unos segundos Hasta que Emi deja salir una pequeña recita Haciendo un lado de la coincidencia ¡Invite a que se va a conversar! Si la conoces, es aún mejor ¡Pero Ryn es bienvenido! ¿Eso significa que a mí no me toca comida? ¿O lo invitaste a almorzar sin el almuerzo? Voy a iniciar después ¡Ninguno! ¡Ah, ninguno! Traje comida para tres Bien pensado Ellas caminan al otro lado de la azotea Mientras yo me quedo en la torre del reloj por un tiempo Tomando la atmósfera Nadie más que nosotros aquí Creo que la azotea no es un lugar muy popular Como lo es en otras escuelas Bueno, tiene sentido La gran mayoría no creo que pueda subir las escaleras ¿Cuántas bancas y mesas Otras pueden estar alérgicos Al sol, etcétera? No es cuántas bancas y mesas desgastadas Se encuentran desperdigadas Por las orillas ¿Qué es lo que intento hacer ver este lugar menos desolado? Los guijarros que cubren la azotea Axel, ¿vos crees que las técnicas de los brotes de estos juegos Se puedan usar en la vida real? Pregúntase ya Si te soy sincero Yo los juegos que he jugado de estos Sinceramente yo lo que hago es Hacer lo que yo haría en la vida real Así que no hay tanto O lo más parecido que haría en la vida real Así que no puedo decir mucho Además que este no es un jarem Este literalmente es uno Tienes que lo gira una persona Este Pero Ok Consejito de Ligue Pero que es un mundo tercer mundito Sí, le estoy siempre he hecho el chiste Esto es lo equivalente al teletón O sea, sería como básicamente llegar a ligar al teletón Pero No hay pierde O sea Realmente aquí lo que tienes que hacer Simplemente es actuar como tú mismo Y simplemente decir ¿Sabes qué? Aviéntate Eventualmente ¿Qué edad tienes? Si no sos requetorero millonario No seas aquí No, es que no es así O sea, la herramienta realmente es parte de tu sentido del humor Es mucho sentido del humor O sea Básicamente ser tú mismo En alguna Alguna persona no le va a gustar Otra persona sí le va a gustar Y pues ya Este Entonces es como de que Mira Historia curiosa Yo lo que hice una vez Fue que yo estaba Yo suelo cantar a cada rato De hecho Bueno, ya me han visto De hecho me gusta cantar Y entonces Ruy casi siempre estoy cantando Entonces Yo llegué a una óptica Buscando lentes Porque había perdido los míos Entonces yo llegué Pedí mis lentes Este Y me puse a esperar No tenía que esperar Que me dieran Iniciar el examen de la vista Pero había mucha fila Entonces Ah, por cierto Yo no veo de este ojo bien Este es mi problema Yo con este ojo veo el 100% Pero con este ojo No veo prácticamente nada Pero vi que Yo lo primero que chequeé Y vi a una chica Y dije Oye Vamos a ver Las cosas Simplemente Ser respetuoso Con las cosas Ve algo Si hay una chica Que te llama atención Díselo Y díselo De manera tranquila Es como de que Oye Este Se te ve muy bonito Te ves muy bonita Con ese boñito O por ejemplo Eso fue lo que me pasó En esa ocasión Y pues ya O sea Ahí quedó No hubiera pasado nada Pero eso mismo Hizo que la chica Me sonriera de vez en cuando Porque fue como de que Ok No muchas personas Llegan y te dicen Te dicen ¿Qué pedo? Entonces Este Entonces Es como de que Ok Ya me sonriyo Ya tienes un paso Ya tienes un paso delante Entonces Ok Te acercas a hablarle De temas así Oye Este La verdad es que Pues La verdad te dejé Corriente muy bonito Porque la verdad me gustó Y de hecho Me pareces muy bonita Luego este Corta esta conversación Y le hago Y le dice Bueno me llamo En este caso yo Pues me presenta Y le digo Me llamo Alejandro Luego este ¿Cómo te llamas? Luego este No le preguntes No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ah pues tal O sea De hecho te vas a dar cuenta Le digo Bueno este Bueno este Te gustaría platicar un rato Si estás libre O te gustaría Algo así Te hace rato Luego este Ah Bueno igual Lo que estoy desocupado O algo así Luego este Ok No te incomodo Siempre pregunta bien Si no estás incomodando Si no estás haciendo sentir incómoda la persona Y platica alguna cosa random De hecho puedes platicar cosas sobre tu día O alguna tontería Que se te viene a la mente Y pregunta mucho Siempre pregunta por la opinión de la otra persona Te vas a dar cuenta Puede ser que la persona Está tímida Y le digo Ah no pues tal Tal Digo Ah ok Ah bueno Este me parece bastante interesante En toda esa parte Ah si no Es más que nada Dependiendo como veas La reacción de la persona Es más que nada Para que la persona No sienta de que Ah si te estoy incomodando O sea si te parece incómodo Ok Tomas distancia En ese Ajá Exactamente O sea tomas distancia Y es para decir Sabes que no te incomodo Y hay de dos Si la persona realmente se sentía incómoda Te va a decir Este Si gracias Y ya te vas Ni modo Ahí quedó Ni modo Esperense la oportunidad Ya no pasa nada Ya habrá más oportunidades En la vida Pero puede que incluso La otra persona te diga No espérate O sea Si es medio raro Pero podemos seguir platicando Digo este Consejo que me funcione Esa vez Y que He tenido muy muy normal No pidas el número No le pidas El número a tu Ni tampoco digas Oye Este Quieres que te pase Puedes hacer dos Quieres que te pase mi número Para que Podamos seguir hablando después O algo así La verdad me gustó hablar contigo Aunque no hablen mucho Tu desarrollo Es más que era como que Acabo de decir La verdad No tenía con quien hablar O esto La verdad tu desarrollo Y me alegras un poco el día Siempre las personas Se hacen sentir muy bien Esa parte Entonces Ya después de hacer eso Una Le quita la responsabilidad Uno de tener que darte Un número falso Si es incómodo De algo así Dos Ella tiene el control Si mandarte mensaje o no Y tres Si por X o R Si llega a perder el número Llega a pensar algo así Si en algún momento Te la vuelves a encontrar La persona le vas a dar la curiosidad Y te puede mandar mensaje Aunque sea por pura curiosidad Para ver si le dices El número real Entonces Ya Ahí ya tienes unos pasos Y pues De ahí nada más Es platicar normal Platícale tu día Platícale las cosas que te gustan Puede que al final No llegue a nada Pero pues aunque sea Decir Oye Si quieres un día Podemos ir a asignar Y busca de cerca El lugar donde fuiste Checa los horarios Checa los tiempos Ok En ese lugar Si le dicen un bar O le dicen un lugar Es porque Puedes estar libre O ese día Tu mundo es libre Y le digo Oye Si quieres me puedes acompañar Un día de estos O te acompaño con tus amigos Siempre busca que la persona Este 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 Sienta cómoda en el espacio O que ella escoja Este cierto punto O él escoja No impone Para tantos gustos Este El lugar donde se sienta más cómodo Para hacer estas cosas Y pues ya Simplemente platicas Simplemente estás platicando Y puedes conocer Muchas personas así Y de hecho Si la persona ya te manda un mensaje Entonces ese rollo Ahí mismo puedes ir tanteado terreno Para ver por donde van los tiros Obviamente siempre es de respeto Siempre tú tira la opción Para que la persona te responda Este Y que ella La persona dé como que El paso tantito adelante O que vea si quiere dar el paso adelante No presiones nunca a dar el paso O hacer otras cosas así de la nada Puede serlo O sea Pero hacer algo divertido Algo así Pero siempre Siempre como que buscando un poquito más El Así tal 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 Oye Este Perdón Si desarrollas que yo Es que bueno Puedo ser así tal 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 Pero si te incomoda Lo dejo de hacer tal 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 Me asomo otra vez De la cerca de Maya Metallica Para echar un vistazo A los terrenos de la escuela más allá Estudiantes pasean en parejas Y grupos por el patio De la cafetería Algunos camiones de entrega Pasan a la escuela Hasta las tiendas cercanas En alguna parte Un perro guardián Le ladra a un transeúnte De algún modo Cuando miro al centro del pueblo El sentimiento de ciudad pequeña Resona con fuerza Siendo casi casi palpable La vida apresura de las grandes metrópolis Paren ser tan lejanas Y externas Nadie tiene que correr Para alcanzarle el autobús Como si tuviera su vida Y dependiera de ellos O todos sus sentidos Sobrecargados Con las luces de neón Embotellamiento De tráfico Me siento sorprendentemente optimista Sobre esta nueva vida mía Viendo el pueblo donde viviré Incluso tan solo Estaré en él En un corto tiempo El descubrimiento de enfermedad Y tener que mudarme lejos de casa Todo vino tan pronto Que no había tenido tiempo De pensar en cómo me siento a respecto Aunque diría que tenía Todo tipo de experiencias Si quisieras compartir alguna Está bien Si o sea Más que nada Tal vez no tanto resalta tu habilidad Como para presumirla Pero si que nada Hasta cierto punto Como que compartir tus gustos Es como que Ah de hecho estuve viendo esto Estuve viendo esa serie Me gusta ese tipo de serie Si hago esto Y esto Y esto Sobre series Pero no Que no suena como presumir Sino que más que nada Como te lo estoy contando Y no sé Si alguna vez Si dejas algo así Siempre el comentario De que Pero aún me falta mucho Por avanzar O apenas estoy aprendiendo A hacer esto Estoy haciendo esto Y esto Y esto Y siempre pregunta mucho Ayuda mucho a preguntar La idea de Oye Y a ti te gusta hacer esto A ti te gusta Este Salir a caminar O te gusta salir en bicicleta Saca algo Y trata de sacar el tema Y si no te responde Y si te responde No No me gusta Le gusta Ah ok Y como que te gusta hacer Al fin y al cabo Toda la parte Toda la conversación social Entra mucho el interés Y cada círculo social Busca algo que se parezca Muestra interés en los gustos De la persona que te gusta Oh Los viajes Es un buen tema de conversación De hecho Es como que a mí me gusta viajar De hecho he viajado A estos lados Por ejemplo Este A tú has viajado últimamente Te gusta mucho viajar O O algún lugar que recuerde mucho Entonces No pues tal O algún lugar que quieras ir Y sacas Ah no sé A usted le guste Ah es muy padre La verdad no lo conozco Como que te gusta este lugar Siempre ayuda más El hecho Más que estar platicando de ti Si saca temas Sobre ti Para que la persona No crea que hasta cierto punto Estás como que Haciéndole un perfil psicológico Este Pero saca Sacas a cierto punto De que la persona Participa en la conversación No acampar en la conversación Pero tampoco dejes Que la persona solamente hable También depende de la persona Porque muchas personas Simplemente le gusta contar su día Y simplemente poner atención Y estará platicando de eso Chicas que tienes el gusto De viajar por los hombres del mundo Como yo El sol brilla desde un cielo celeste Perfectamente despejado Una brisa fresca Barriendo la azotea Me hace temblar Pero es solo por un instante El viento lleva consigo El aroma de árboles y flores No el smoke y humo de auto Como solía ser En estas unas cuantas semanas Amy se sienta en una banca Aquí tienes Lleno de comida dentro de su boca Usando sus pies A pesar de ya haberlo visto antes No puedo evitar estar impresionado Por su destreza Es también un recordatorio Del tipo de lugar Donde me encuentro ahora ¿Habrá algún momento Cuando me acostumbra Escenas como esta? Tampoco puedo decidirme Si habituarse a cosas como esta Sea algo bueno o algo malo ¿Será habituarse a este lugar? ¿Significa que estoy renunciando A ser una persona normal? Hizao ¿O será algo que decir Que estoy obteniendo Un mayor entendimiento? Estoy obteniendo Un mayor entendimiento Sobre quienes me rodean Te entiendo Te entiendo Me ha pasado Hace tiempo Que no practico parkour Por lo mismo Creo que el peor accidente Que me pasó Fue una vez Que me caí Esa que estaba haciendo Paso de gato Que es básicamente Ir a cuatro pasas En un lugar Pequeño Para tener un mejor equilibrio Mi mano se resbaló Y básicamente Caí de huevo Sobre el tubo Me quebré el tobillo Y ahora corro todo raro La neta Te ves muy hambrienta A mi me pasa algo Muy cagado Y es que Como que mis pies Me odian a mi mismo Así que como que A veces como que El tobillo se me dobla O sea como que De la nada Y como que Trasabillo Y me O sea como que Me caen Como que voy a caer La peor que me pasó Esa madre Fue una vez En una escalera Y casi me doy En la madre En mi voltea Hacia arriba En boca medio llena Y traga Antes de la sentir Mis carreras Me atutinas Siempre me abren El apetito Lo cual es genial Porque entonces Arraso con el almuerzo Bastante rápido Me ayuda a mantener Mi figura femenina ¿Qué sucedería Si la perdieras? ¿Qué convertirías En un hombre? Por poco me hago Con mi almuerzo Tratando de no reírme Es una forma De hablar Creo que voy a poner Voz de niña fresa ¿Acaso tu figura No tiene También tiene que correr Por las mañanas? ¿Para cuándo Llegan los doblajes De actor para los cines? Estaría bien Doblar alguna película Algún corto Es como que algo Que siempre Quería hacer No profesionalmente Pero si sería Bastante divertido ¿Siempre hablan De este modo? ¿Hablar de qué modo? ¿De qué modo? Creo que eso Responde a mi pregunta No importa Así que Me cuesta pensar En algún tema de plática Y me conformo Con la pregunta obvia ¿Cómo es que ustedes Se conocieron? A mí parece estar De acuerdo con dejar Contestar en esta pregunta Ayer en el departamento De vivienda Pensó Pensó que nos complementaríamos Bien La una a la otra Entonces nos asignaron De habitaciones contiguas Completarse la una Con la otra Como zapatos Y un traje ¿Eh? Emi se ríe De mi confusión Júntenos a las dos Y tenemos todas las extremidades ¿Entiendes? Bueno, sí Así que Así que ¿Ves a ayudarle a Rina A vestirse a alguien Todas las mañanas Y no llevarte bien? Ya veo ¿Cómo? Alexander El perro ¿Cómo estás? Rina Rina escoge este momento Para intervenir Tengo problemas Con las camisas ¿Son pareja Yuri? No Aquí te puedes ligar A cualquiera de ellas Es que vienen por parejas Realmente Está por ejemplo Lily Hanako Una chica Que tiene Bueno Acá son buenas noches Acá son las once de la noche ¿Allá qué hora es? Alexander Este Aquí viene como por pares Está por ejemplo Lo que es Lily Hanako Que es una chica ciega Y otra chica Que tiene un chico de cicatrices Está Misha Y Shizune Que es una chica Que es sordomuda Y la otra Que es intérprete Pero que parece Que tiene como que Este Interactividad Ah pues aquí también Es de Doge Y está Rie Y está Emi Que Emi no tiene piernas Y Rie no tiene brazos Tengo problemas Con las camisas ¿Cierto? Eso parece bastante obvio En verdad Un poco Esto no parece estar ayudando Pero por lo menos A mi parece encontrar Todo este asunto divertido Eso combinado con el hecho De que Rie es realmente curiosa Vas a sentir ligeramente mejor Y sin embargo Confundido Digo No tienes brazos Entonces Ponerse una camisa Parece como esas cosas Que serían difíciles ¿Saben qué? Simplemente me quedaré callado De ahora en adelante Pues no Es que no es esperanza O sea Creo que en este juego El que está más cerca Como para morirse Soy yo Yo tengo un problema De corazón Realmente en este juego Entonces Realmente pues O sea Se puede vivir bien Sin piernas Se puede vivir bien Sin brazos Se puede vivir Siendo estorno muda Bueno es más complicado Se puede vivir siendo ciega Con cicatrices Y traumas Todo eso es un poquito Más complicado Pero pues igual Entonces realmente Bueno por ejemplo Yo puedo ir por el lado De Misha De hecho es la ruta Que quiero hacer Porque me da muchísima risa Esta chica Este O sea realmente Aparte esta es una escuela Específicamente Yo también escogí la ciega En su momento Fue la que me tocó En la ruta Este Realmente aquí Es una escuela Específicamente Para que pueda Sobresalir a la sociedad Teniendo las discapacidades Entonces realmente Pues no hay tanto problema Si somos sinceros Este Más que nada Es porque aquí Aprendes a conocerlas Tanto desde un punto de vista Como personas Y es que Bueno Obviamente no soy Un salto En ese por el estilo Pero siempre me he fijado Más como tal Me ha gustado más O me enamora más La actitud de una persona O algo así Más que físicamente O sea realmente Aunque una persona Me llegue a gustar físicamente En su momento Puedo ya terminar Enamorándome un chingo De esa persona Este Solamente por su forma De Su forma de ser Y pues este juego Básicamente les enseña eso De que dejes de juzgar Las experiencias Y conozcas a esas personas Cada quien Y aparte que cada quien Tiene como que Su peso por cargar El juego se llama Katawa Shoujo No está la opción No está en la lista de Steam Así que no lo puedo poner Pero el juego se llama Katawa Shoujo Voy a escribirlo en el chat Para que lo tengan presente Y si lo quieren descargar Tiene su página de descarga Es muy buen juego Es muy buen juego Es una de las mejores novelas Visuales Que he tenido El gusto de jugar ¿Saben qué? Simplemente me quedé Cañado el dolor En adelante Pero habrá muchos problemas A la larga Rina siente Lo que me parece Suponer Ser una manera sabia No Es gratis Es completamente gratuito Ya veo La conversación termina Mientras dirijo mi detención De vuelta a mi almuerzo Es en realidad Muy bueno En mi acabamos Salmo esto primero Y hace ruido de satisfacción Ay Estaba muy bueno Pero cada vez que te digo Cómo se llama el juego Siempre lo compro Eso quiere decir Que tenemos gustos parecidos Son muy buenos juegos La verdad Son juegos muy chidos Creo que el único juego Malo que puedo decir Que he jugado Es el El Shadow de Hedgehog Pero lo jugué Porque era malo Solo que no lo corrió bien Y entonces creo Que hubiera sido mejor Tener alguna acompañante Para burlarnos más del juego En lo que ya se ocupa Tener su reverso Rey habla Tengo sed Oh Casi me olvido de eso Perdón Casi me olvido de eso Perdón Con un gesto Ella busca en su bolsa Y saca un trío De cajitas de jugo Me lanza uno Que parece ser jugo de arándano Otro para Rin Que parece leche de fresa Con todo diseño rosado Y se queda con algún Ligeramente rosado Tipo de poche de frutas Para sí misma Sí De hecho Tengo el Bioshock Tengo el Bioshock Pero el problema Es que creo que Mi computadora No lo corre Pero Ya tengo el M2 Y ya tengo las ramps Entonces estoy A dos piezas De tener ya Mi computadora gamer Y ahora sí Bueno Obviamente teclado Puedo jugar de ventas Con la pantalla Pero me faltan Algunas cosas Pero ya estoy a nada Ya estoy a nada De poder tener ya Mi computadora gamer Y ahora sí Poder jugar Los putos juegos Que tengo descargados Que no pude jugar Como el Bioshock Como el Limbo Como el Mayotori Etcétera Rin diestramente Escaja su pajilla A través del tope De su cajita de jugo Y comienza a beber Una vez más Me encuentro asombrado Por lo flexible que es Pero no decido Quedarme con mi almuerzo Y pensar ¿Qué posiciones Podría hacer Con esa flexibilidad? De alguna manera No pienso que mi Rin Sea el tipo de personas Que piensen dos veces Sobre el modo De cómo sortear Sus discapacidades Especialmente Rin Seguramente Se da la impresión De ignorar Por completo Que le haga falta Exterminar Es el absolutor Oh Baby Metal Slug Una puta obra muestra Una verga Lo tenía En el Game Pass Pero creo que lo quitaron Igual estaría bien Hacer unas partidas Aunque sea Aunque sea Tulo por un día Sea una decisión consciente Es un asunto aparte Honestamente No estoy seguro Así que He's out ¿Qué te parece acá arriba? Es bastante agradable En verdad Me gustan los lugares altos Por la vista Gracias por invitarme A venir aquí Y por el almuerzo También Baby muestra Su sonrisa De mil watts Complacida Por mi respuesta Supongo ¡No hay problema! Siéntate libre A comer con nosotros La próxima vez ¿Está bien? No te hará el almuerzo Pero puedes traer El tuyo acá arriba Sin servicio al almuerzo No estoy seguro Emi se hace la ofendida Tratando de aprovechar De mi buena voluntad ¡Qué atrevimiento! ¡Escoria! Emi ríe Bueno Si es esta respuesta Creo que Rini y yo Tendríamos que seguir comiendo Completamente solas La verdad Ya sea que Si andan por acá Voy a dejar que ustedes Me ayuden con las decisiones Pero me estoy dejando Llevar un poquito más Por mi forma de ser Para seguir Como tal las opciones Pero Es que esta ruta Me gusta mucho Estos dos personajes Me gustan mucho Ya sea cualquiera De los dos Podría estar bien Lili igual me gusta Pero ya me jugué la ruta Y Chisunde de plato Si me caí mal Y pues Kanako me da mucha ternura Pero Siento que voy a estar Chillando todo el puto rato Bromeaba Solo bromeaba Me encantaría almorzar Aquí de nuevo Buen lugar Y la compañía También es buena Es mi fruto El sello Provele aclaración De buena Pero parece estar Bastante contenta De que haya Hacetado su invitación Creo que esto No se hace amigos O al menos Conocidos No wey No le pidas a nadie Hace lo tu solo La campana De las muertes Señalando al regreso Abajo Rini No te harías Tu almuerzo otra vez No tenía tanta hambre Si no comes Más te desmayarás Rick se coge hombres Como si esto fuera Un riesgo Aceptable No se quienes son Estos personajes Así que voy a descargarlos Ahorita Creo que pueden aparecer Más tarde Así que no hay tanto pedo Los tres bajamos Escaleras juntos Las clases de la tarde Terminan Una vez más Me encuentro sin un plan Para hacer algo Después de clase Así que me dirijo A la biblioteca Para devolver un par de libros Que he terminado de leer Al entrar Me he ocultado estudiantes Como lo hubo el martes Es bastante más evidente Por la casi totalidad Del silencio Envolviendo a ¡A la verga! Al echar los libros Que me he prestado Entre la rendija De evoluciones En el mostrador Yugo subidamente Aparece detrás de ella Y muy sobresaltada A causa del golpe Que rezona cuando llega En su carrito a su lado Lo siento Yo los Ah, no Lo siento, Yuko No quise asustarte No, no, no Está bien Eso sucede mucho Ya estoy acostumbrada Puedo ayudarte Está bien Creo saber Donde queda todo Gracias de cualquier forma Supongo que iré Por otro libro O dos Ya que estoy aquí No hay mucho más que hacer Y después de leer Dando durante mi estancia En el hospital Se ha convertido En un hábito difícil De romper De hecho debería Ponerme a leer Me regalaron este libro En navidad Y la verdad No lo he podido leer todavía Recuerdo la sección De ficción Hacia la parte trasera De la biblioteca Examinando los estantes Por cualquier cosa Que me llamen la atención Mientras lo hago Volteo hacia la esquina Donde Hanako Se encontraba La última vez Que estuve aquí Sin esperar Hallar algo en realidad Aunque por sorpresa Ella estaba ahí Completamente absorbida En un libro De lo más grueso Decido de otro Meterme como la última vez Y regreso a buscar Materiales de lectura Ah, ella es Hanako Ella es la chica Que tiene problemas O sea, que tiene problemas En la piel Con el mínimo ruido Camino a regreso al mostrado Y registro mis libros Los meto dentro de la mochila Mientras camino se fuera Pero cuando salgo Del edificio principal La puesta de sol No se encuentra lejana Un pequeño flujo de estudiantes Que hay todavía Pero la mayoría Ya se ha marchado Presumiblemente A sus casas dormitorias Sintiéndome completamente agotado Me dirijo a mi habitación Para leer los libros Que hay prestados Ya había sufrido Subiendo accedimos Primero Alicia en el país de las maravillas Conozco la historia Por supuesto Pero lea todo Saber el libro Exactamente igual de extraño Con recuerdos de historias Con personajes absurdos Y trama incoherente Y empiezo a pensar en ti mismo Fue especialista también Desventuradamente Y cayendo por el agujero De corriendo Hasta Hacia este iniciado País de las maravillas Quizá, hijo de puta Está bien Es una expresión Bastante fuerte Aún así La ubicación aislada Y la manera abierta De cómo la escuela Se acomoda absolutamente En todo Es inquietante Es como otro mundo Me pregunto ¿Por qué no puedes Estrarme ese sentimiento De ser un forastero Como Alicia A pesar de que casi Dos eran hospitalarios Y se han hecho asos conmigo Pasado a otra página Mi mente comienza a flotar A la deriva Cada vez más lejos del libro No se encuentro tranquilo Puedo escuchar latidos De mi corazón Golpeando solamente Contra la tela de mi camisa Por razón Eso me hace sentir realmente mal Desde aquella vez En el bosque Con Ibanaco Como si hubiera Encerrado en una aula Con algo horrible Y tenebroso Dejo el libro por un rato Y miro hacia el techo Tomando mi tiempo Para quitarme Esta sensación de encima 200 páginas después Me duermo A la verga 200 páginas un día Los estudiantes Entran a clase Para la sesión del sábado Por la mañana Todos y cada uno de ellos Luciendo los ojos cansados De gente que ha trabajado Por la noche Que ando solo un día más Para prepararse Supongo que no es de sorprender Afortunadamente Solo tenemos que sufrir De clases Hasta el receso del almuerzo Después El tiempo será todo nuestro Mutual estar tambaleándose A clase Con un vaivén cansado Supongo que los estudiantes No son los únicos Que disfrutan sus noches de viernes Si decir palabras Garabatea Algunos números de página Y problemas en el pizarrón Y se desploma en su escritorio Es un comportamiento Completamente extraño en él Pero parece que nadie Va a decirle nada sobre ello En silencio Los estudiantes Ojean sus guardos Para empezar a trabajar Si deseas de romper Esa tendencia Hago lo mismo La fatiga ha hecho La clase antisocial Y un murmullo Esco escuchado Además del par Pasar de hojas Las hojas Eso puede en parte Atribuirse a los dos asientos Vacíos a mi lado Por razón Misha y Shizune No están presentes Realmente están con algún trabajo Del consejo para el festival Está muy tranquilo Si Misha presente Me pregunto Si ella nació Nació siendo tan rudida Con unidosa como eso O se está compensando Por la falta de voz De Shizune Nakai Podemos hablar un momento Estoy en absodo Pensando en Misha Que ni siquiera noté Que Muto se acercaba A mi banco Ah ¿Seguro? ¿Sobre qué? Probablemente sé mejor Si hablamos fuera del saludo Algo sobre esto No suena bien Pero me levanto Y lo sigo afuera Al pasillo Muto está de pie En el pasillo Rascándose la cabeza Mientras trata de dar Con lo que quiere decir Sin saber Lo que ocurre Espera en silencio Escuché de parte Del jefe de enfermeros De la escuela Que tuviste un incidente El otro día Ah Así que sobre aquello Bueno Algo así Pero no es nada Para preocuparse Si Si lo es Cualquier cosa Que ponga en peligro Tu salud Es algo para preocuparse Nosotros damos lo mejor Para prepararte Para tu vida aquí Parte de lo que implica Saber tus límites Y cómo trabajar En torno a ellos Sería negligente Mi parte Si no hablar contigo Sobre esto Está bien Lo entiendo Lo lamento Juntos y los ojos Con frustración Y me doy cuenta Que probablemente No fue lo mejor Que él se podía decir Algo me dice Que no lo lamentas Pretende tanto como quieras Pero esto no es Una escuela normal Mucha gente Ha puesto demasiado tiempo Y esfuerzo y dinero Para asegurar que tú Y cada uno de los estudiantes Aquí Puedan tener el mismo nivel De educación Que sus iguales Que abuses Y rechacen Nuestros consejos Especialmente Los consejos médicos Es simplemente egoísta Porque la gente Que abandona Porque la gente Que conoce gente Y que se esfuerza Por hacer las cosas Es escoria Pero la gente Que rechaza los consejos médicos Es peor que escoria Que me recuerda mucho Que el cache este güey Entiendo todo eso Entiendo Todo esto es nuevo para mí Y me disculpo Ahora conozco mis límites Y me apegaré a ellos Gracias Mutuo parece alegrarse Alegrarse un poco Satisfecho que su mensaje Haya sido recibido Bien Entonces a mi siguiente pregunta ¿Cómo encontrar sus estudios? Que creo que estuviste Dispuesto por un tiempo No estamos muy avanzados O sea No lo creo Traté de quedarme atrás Mientras estuve en el hospital Así que Traté de no quedarme atrás Así que No ha sido muy difícil Mutuo tengo sabre Y levanto una ceja Mientras absorbe esta información Eso es Supongo que Hay estudiantes En el mundo Pensaban cuanta La importancia Era para pisar Yo no iría tan lejos Solo estaba tratando De mantenerme ocupado En mi pequeña prisión De soportable vida Bueno Sí No tienen que quedarte Atrás con estas cosas ¿O sí? Exactamente Eso es Un movimiento equivocado En este mundo Y te dejan atrás Correcto Ah Correcto No desearía que eso pasara No No desearías Cada semana Hay un nuevo Descurrido científico La mayoría No significa nada Para los estudiantes Pero cualquiera De estos Podría ser la llave De la siguiente Gran cosa Voy a compartir Esto En mis estados Para que llegue Más gente Y ver esto De lado Oh No se cargó El link Ah sí Sí se cargó Lo tendré en mente Es obvio que la página Sería de mutuo acabado Y esté de vuelta A su stand up Su enfoque ligeramente Confuso de la vida Creo que resolvería Que lo prefiero De esta forma Es ligeramente Más predecible A su Imprevisibilidad Bien Entonces creo que Eso es todo Lo que tenía que decir Por lo más adentro De acuerdo Me alivio con esa propuesta Es insuperable Seguro Usted es el jefe ¿O no? ¿Mundo se detiene Por un momento? No creo que Alguna de mis estudiantes Me haya dicho eso antes Por instante Considero contestar a eso Pero algo me interno Me llama A cerrar la boca Y volver a hacerlo Algunos se molestan Sus cabezas desplomadas Sobre sus bancos Mientras duermen En una siesta Pareciera que mutuo Ni siquiera los nota Él regresa a su escritorio Y saca una revista científica De uno de los cajones Creo que le llegué Con eso La clase regresa Al casi silencio Que mutuo Que mutuo y yo Dejamos antes De nuestra charla Sentimientos mezclados De cansancio Y de anticipación Rondan en la clase Todos aquí esperan Y hace una oportunidad A descansar O la oportunidad De poner sus preparaciones De último minuto En marcha La relojera para Directamente hace pasar Alguien por estar De la clase Hasta que finalmente La cámara suena Terminando el corte Hasta que se vayan Quiero la respuesta De sus problemas Por el lunes La gente suspira Al unizo Lamentado es el instante De haber trabajado Talento Pero no conscientes De los demás problemas Que tienen encima El salón se va a hacer Un parpadeo Dado que todos Están presentes Se precipitan Para completar Sus preparaciones De último minuto Para el festival Yo me quedo Entrando a tener Rápidamente las preguntas Para así no tener Que preocupar Por el resto De la semana Para el festival Y todo mañana Aparte También Hanako Es la única que se queda Obviamente esperando a Lily Te extraño que Lily Haga duele recorrido Hasta nuestro salón Para recogerla Supongo que moverse Por los horrores Es más complicado Para ella Que para Hanako Pero no son mis asuntos Y naturalmente No pregunto sobre ello Hanako A pesar de la tira Aproximidad de mis asientos Ninguno trata De iniciar una conversación Sobre eso O sobre nada más Así no serás Supresivo Recallenla En el salón de clases El tiempo pasa en silencio Son probablemente Solo 15 minutos O algo así Pero se sienten Como mucho más Pasan los ojos De mi cuarto Hanako pasa los ojos De la novela Que está leyendo La punta de mi lápiz Se rompe sobre el papel Justo cuando estaba Por terminado un parrafo El sonido En mi irritado suspiro Y la subsecuente En búsqueda De los sacapuntas Se sienten Como si estuviera rompiendo La tranquilidad del sábado Hanako me interesa Subuscribamente Lejos de mi dirección No pasa mucho tiempo Desde que se muestra La figura de Lily En la entrada Hanako Su nombre es todo Lo que se hizo Para que Hanako Salga de su banco Y corra hacia Lily Y se van Y se van a puta Ella se habla De voz baja Por un momento Pero poco después Lily se retira Hacia el pasillo Hanako las animadas Tomándose asiento Una vez más Usaron algo rojo Por pura curiosidad Tanta la idea De que ambas Estuvieran separadas Por un par minutos Ella no hace nada Sino sentarse Con su mano En la barbilla Mirando con desaliento Al banco Habla Legisado Sin embargo El aburrimiento Evidentemente Se vuelve demasiado Para ella Su delgada figura Alcasa su mochila Y saca un pequeño libro Ahora que lo pienso ¿Ese no es el que Le vi leer en la biblioteca? Ella debe ser de las lecturas Bastante rápida Para terminarmos Hasta el ritmo Le ponen 10 minutos De revolverse Sin descansar Siento Trata de leer Y trata de leer Hanako se va su libro Y se va también Como también Como también lo hago yo Dado que el trabajo Está ya terminado Y no hay nada más Que hacer en el salón Digo No es que tenga nada Que hacer en ningún Otro lugar Tampoco La escuela es como una colmena Llena de actividad Pero nadie me presta atención ¿Por qué no le hablas? Quizá Que pasamos por los salones Llenos estudiantes Haciendo desesperadamente Esto y aquello Rodeando de un lado Para otro Como pequeñas salidas Sonreras No podrías imaginar Que hay 10 colares Terminados Están poco más tranquilos Pero no La gente se apresura Izquierda y derecha Abrazando tan rápido Como se ocupaba Y se genera tirada Yo siento lo contrario El sol de mediodía Parece estar absorbiendo Todo el centro de mi cuerpo Haciendo que se sienta débil Arriba-abajo Un aire cálido Y suave Ruyes por dentro De mi camisa Sintiendo como sonidos Después Eso pareció Sof Pensando en qué hacer Dejaré mis libros En el dormitorio Primero Y después Álmica Una decida Tal vez que ella Esté en su habitación Pero bien los dormitorios Distingo en mi corriente A pesar de no tener Sus extrañas piernas Protéticas Dejarán puestas La saludo Y ella se patina Hasta detenerse Salpicaduras de pintura Blanca y verde Adoran su nariz Y barbilla Respectivamente Pero su nariz Es amplia Tal como parece serlo siempre Ella se acerca a mí Aumenta la sensación De que esté examinándome ¿Qué haciendo? Nada realmente No tengo nada que hacer Para el festival Y todos los demás Parecen estar haciendo Lo importante Eso es perfecto Entonces puedes ayudarnos A mi guerril ¿Con la preparación De festival? No estoy muy seguro De asistiría De mucha ayuda Está bien No estoy de mucha ayuda Tampoco Él me agarra mi muñeca Y empieza a arrastrarme Dentro de la escuela Forzadamente Y le voy a su velocidad De caminar Es más como un trote Haciendo que me tropiste Conmigo mismo Tratando de material Las carreras Se tienen un poco epic Tal vez es difícil Atender con sus piernas O tal vez Finalmente Se ha quedado sin aliento Regresamos al tercer piso Y el pasillo De los estudiantes Desde el último año Terminando Ando en el lugar Donde había salido Hace cinco minutos Podría haber esperado Aquí a Emi Si hubiera salido Así que tú Así que tú Estás re trabajando En ese mural Es correcto Ella necesita todo tipo De pinturas Y pinceles Y cosas Así que vine a sacarla De salón de arte ¿Me necesitas para ayudar Con eso? Bueno Rín me dijo Que ya una vez Le habías ayudado Así que pensé Que no te importaría Hacerlo otra vez Ya veo Así que no hace Esa extraña lógica De Emi Estoy aquí otra vez Juntando cosas De salón de arte Para otras personas La habitación está vacía Aparte de nosotros Y las solitarias partículas De polvo flotando en el aire Emi avanza directamente A la pared trasera Sacando una pequeña Y arrugada pieza De papel en su bolsillo Mientras trato De encontrar sentido A los grabados escritos Observo más atentamente Los materiales Que yacen aquí Docenas de latas Y voces de pintura Están abandonados En los estantes De la forma más desorganizada Algunos parece Que fueron abandonados Aquí hace décadas Religios de breves generaciones De miembros Del club de arte A un lado De los grandes motores De papel De dibujo Un curiosamente apilado Hay cajas llenas De pinceles De diferentes tamaños Que hay llenas prevueltos Los horarios de pintura Aguarras Y papel fresco Lo siento Sueltan el aire viciado Mezclándose en mi nariz Para formarse Con un gran aroma a arte Huele a arte Este también Emi realiza sus notas Comparándolas Con las marcas De las varias latas de pintura Me las pasa Como por me vallando Las correctas Ella tiene su cuello Para ver en el estante Más alto Pero no parece ser suficiente Sus ojos se mantienen Por debajo del estante Y no importa lo que haga Emi se aprovecha Simplemente mira el estante Arriba por un largo tiempo Como un niño Con una tienda de juguetes Soplando por esto No alcanza Después de un momento De creciente ira Ella empieza a saltar Arriba o debajo Aparentemente intentando De leer rápido Las éticas De la función De segundo Que puede verlas Y costar lo que puede Qué sorpresa Que me vaya misterialmente Que es el acelerle Para echar abajo El estante completo Ahora veo Por qué el tráner Me aquí sería de utilidad Vamos Déjame hacer eso No puedes saltar tan alto Y no quiero que te lastimes Intentándolo Además Soy creciente Al doble alto que tú ¡No lo eres! Ella se da vuelta Mirando con desdén Con las mejillas rojas Y todo Solo bromeo Solo bromeo Como sea Buscaré ahí arriba ¿Está bien? Ya me viene enojada Una vez más Pero no logra replicar nada Con un gruñido Me da la espalda Así comienza A revolver el estante Más alto Buscando pinturas Mientras abajo Emi se ilinda Para explorar Lo que puede En los armarios Se acercó Dejativamente La cabeza un poco Después de haber Chequeado doblemente Para asegurarme De que ella No me puede ver Haciéndolo Que me tengo Complejo Sobre esa altura Fue sorpresivo De haber sabido No hubiera hecho Bromas sobre ello Ella parece Preocupada Pero supongo Que no tiene Sus puntos débiles Solo después De que teníamos Casito Los objetos Juntos y extendidos En el escritorio Con un buen botín De un cazador En tesoros Pero doy cuenta De que no necesariamente Fue lo de la estatura Lo que le gritó No le ha gustado Que le digan Que no puede hacer algo Como saltar Bueno la misma Bueno la misma Emi parece Que ya lo ha olvidado Rápido para tocarse Rápido para perdonar Es ella Ese tipo de persona Al menos no parece Que se haya tomado Nada muy a hecho Dado que Que ella charla Pero está pintando Otra vez Como loca Sí He notado Que ella parece Como un poco Trastornada Por decirlo De alguna forma Emi rea Por mis palabras No me molesta Ella siempre me está Un poco extraña A veces Entonces estoy de acuerdo Con ella Por diferencia A mí Emi parece Estar bien Con lo que está Que se siente Para el lugar En premium Ahora sí Ella no se siente Tan cercanas Como Misha Y Suzune Con ellas Trabajando a veces Como una sola entidad Es difícil Que si uno termina Una y pesa la otra A pesar de todos Están diferentes Tal como son Emi y Rin Pero ella es la más Diferente de todas Diferente de cualquiera De que haya conocido Además Sí Supongo que ella Es una persona Muy peculiar Regreso a esa palabra Otra vez Como si abarcar La posibilidad De Rin Por sí sola Pero realmente Es solo un estudio Emi ríe Mientras me esfuerzo Por encontrar Otra palabra Efectiva Aportiada Ella simplemente Extraña Sabes Más temprano Ella pasó Media hora Simplemente Se toda educada Y mirando Sus pies Ella se ríe Otra vez De forma que Casi a empezar Que no sabe bien Lo que hay De gracia En esto Simplemente lo es Todo hace tiempo El área de trabajo Es un desastre Pero el mural En sí Ha ocupado Más espacio En la pared Desde lo que Avesca Las figuradas Formas humanas Han sido Casi enteramente Descoloreadas En todos Rojos Rosas Y naranjas Y cosas extrañas Imaginar Enserando espacios En medio Luce bien ¿Luce bien? No puedo pensar Ninguna palabra Que describiría El trabajo Consistente Y comprensivamente Así que me decido Por un No descriptivo Bien Pero de esta mente Parece que Alrededor de la pared Se torna Más destornada Con el mismo ritmo Al cual el mural Progresa El piso El piso está rodeado Con docena Latas de pinturas Varas suministros De arte Y botellas vacías De gaseosa Linda misma Está en el centro De este caos Parada y luciendo Muy cómoda Como si ella fuese Parte natural De la escena Su pantalón Ha sido doblado Hasta las rodillas Exponiendo sus delgadas piernas Que lucen Un seco espectro De pinturas de guerra Similar al De rostro de Emi Ella se me adelanta Corriendo hacia Rin Y salta con regocijo Frente de ella ¡Estoy de vuelta! Eso fue rápido Corriendo por los pasillos Otra vez Quizá me ayudó Emi apunta Victoriosamente Hacia mi Rin gira Siguiendo el dedo De Emi Con sus ojos Mirando hacia el lugar Donde movió Ella Asiente Distraídamente Hacia mi Parece que no Dormiendo desde anoche Una expresión Invidiosa mirada Que está enfocada Ligeramente Fuera de donde estoy Y movimientos Como en cámara lenta Hola Giza Gracias por tu ayuda Ni lo menciones No acabo de ser No importa Parece que has progresado Se ve bien Desde donde puedo decir Pero ahora Da más buena suerte Lo sé Pero estoy dispuesto A correr el riesgo Eso es algo Muy bonito Pareciendo Para mí Desde luego No para ti Este es el Por qué los artistas Siempre tienen mala suerte Ellos tienen que ver Constantemente Sus pinturas Interminadas Oh Tengo que preguntarle Esto a mis amigos A mis amigos Gerson y Shari Le tome escribir Y lo voy a enviar Venga Este Así que los artistas No pueden encontrar romance Sus programas Foritos En TV Son cancelados O mueren jóvenes Por una enfermedad No específico Es una profunda Y misteriosa No sé Lo voy a enviar No sé Qué carajo A menos que sean ciegos Ella considera esto Por un rato No siento Como si fuera A caer dormida Pero está este chico En el club de arte ¿Ves? Un chico ciego Así que el nombre Ve Él debería convertirse En un artista Sin mala suerte No creo que sea Que son las personas ciegas A cumplir en artistas No No me lo creo 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 Que yo qué A ver Lo mandé al grupo Pero Solo el 85% Así que los artistas No pueden encontrar romance Sus programas Sus programas De televisión Son cancelados O mueren cobras Por una enfermedad No especificada En una profunda Misteriosa ley En el universo En mi caso Bastante Ah ya sé Que ruta Agarraría No sé Descabrones Abandonada Esta isla Pensamiento Ya da vuelta Otra vez Para meditar Su trabajo Y empieza a murmurar Un medio Una melodía Pero no puedo Recordar el nombre De esta Es verdad Son los subidos Que trajimos Y mueven unas latas De pintura Tratando de traer Algo De organización A la escena Necesito la pintura Solprusia ¿Cuál es la solprusia? Y es observando Impotentemente Siete u ocho latas Cada una Con una diferente Tonalidad Es la que tiene pintura Solprusia Dentro Esta tipa Me cae muy bien Cielo No estás ayudando Para nada Mi alrededor También A pesar de que No sé Tampoco Como usa la solprusia Me pregunto ¿Qué eso tiene Algo que ver Con prusia? ¿O qué es prusia En primer lugar? El nombre Me suena vagamente familiar Pero no puedo recordar Aunque ninguno Se les parece Más prusiano Que los otros Las pequeñas etiquetas Impresas Son fielmente Inlegibles Para determinar Que ninguno Dice nada De que el contenido Sea prusiano No hay azul prusia Aquí Necesitamos ir por más Entonces Abro mi boca Para decir Que el hecho De que no somos Necesarios De que Somos los dos Para tan simple Tarea Como para encontrar Otro bote azul prusia Pero Emi Ya ha agarrado Mi brazo Y ha comenzado A arrastrarme Agito la mano De Rin Que no parece Haber notado Que los dos Nos estamos yendo Bueno Lo notará Cuando vaya Por el azul prusia Y se encuentre Con cada uno Está ahí Tal vez Realmente no De hecho Este Mira estoy ocupado Pensando en lo extraña Que Emi Ha estado arrastrando A mi regreso Al salón de arte Siento que estoy Comenzando a quedarme Sin aliento ¿Cuál Es la prisa? ¿Eh? Emi está dándome Una mirada inquisitiva Como si estuviera Tratado de cifrar algo Es solo que parece Estar con prisa No creo Poderte seguir el ritmo La compresión Nace en su rostro No está sin aliento ¿O sí? Hay que hacer una acusación Juguetón en su tono Estoy intentando negarlo Pero entonces me doy cuenta De que he estado respirando Pesadamente Desde que nos destruimos Seguro es un tanto obvio Un poco No todos pueden estar En forma ¿Sabes? De hecho Ha de haber Cierto E incluso el seño No es particularmente Un buen producimiento Eso es ¿Debo ponerme en forma? No es que no haya sido Tratar eso Después de agitación En la pista Me doy cuenta De que hay una necesidad real De obtener algún tipo De hábito de recorrer Estaba después de todo Sintiéndome muy bien Hasta que tuve Mi falsa alarma Bueno De hecho No le estaba Pero fue divertido Y en lo tanto Mi comentario parece Ayudar a Emi A llegar a algún tipo De decisión Bueno Eso es todo entonces Ella me da una mirada seria Te me unirás ¿Ah? Disculpa ¿Qué has dicho? Buenas mañanas Tú y yo Ahora somos compañeros De carreras Ya tengo una rutina Bien planeada De hecho Ella muestra una arrugada A hoja de papel La tengo justo aquí conmigo Tomo la hoja de papel Y les doy una pasada rápida Tiempos, fechas y vueltas Todo dispuesto Un lente incremento De unas solas pocas vueltas Al día Por Dios Espera A tenerme corriendo Matonas ¿Y dónde encontró El tiempo para armar Todo esto? ¿Y cuánto tiempo He estado planeando esto De cualquier modo? ¿Has estado planeando esto? Un poco Pero en realidad Es el del enfermero Él me dijo que te vinculara Para asegurarme De que si hicieras Tal como te dijo Que lo hicieras Una vasta conspiración Tal vez que aquí Está conectado O algo así Esto parece demasiado Para hacerme Mantenerme vigilado Bueno Para ser honesta He estado tratando De encontrar un compañero Ah Para ser honesta He estado tratando De encontrar un compañero De carreras Por las mañanas Desde hace ya un tiempo Por Dios Kenji Si solo pudieras Ver el esquema Revelándose ¿Para qué necesitas Un compañero De cualquier forma? Es más fácil Mantener un plan de entrenamiento Si no eres el único Haciéndolo No es obvio Tienes menos probabilidad De abandonar Si alguien más Está contando contigo Para estar ahí ¿Cierto? Ya veo Y esto no solo Te mantendrá corriendo Sino además Aseguraré Que yo me mantenga Corriendo también Lo que quiere decir Que estaré obedeciendo Al enfermero Y te estaré vigilando Como el pidió Capta rápido Hisao Y si me niego No tengo Intenciones de negarme Por supuesto Pero tengo que poner Al menos resistencia simbólica A este plan Tan magistralmente ejecutado Bueno Si te rehusas Tendría que hacer pucheros Ay Dios Y tendrías que vivir Con ese tipo Que hizo Que Emi Ibarazaki Hacen pucheros No crees en tu conciencia ¿O sí? Como para mostrar Emi empieza a hacer pucheros Ay Dios mío Es la más adorable Y desgarradora cosa Que he visto jamás Muy bien Lo haré Solo No hagas eso Siento como si Camara Golpear a un cachorro Así que Está decidido Cierto Tú vas a ser Mi compañero De carreras ¿Vas a seguir A estar en el entrenamiento? ¿Y el plan alimenticio? ¿El plan alimenticio? Sí El plan alimenticio ¿Quieres hacer Como en el entrenamiento Si vas a ponerte Forma ¿Sabes? Examina la rutina De entrenamiento Más atentamente ¿No hubo un plan alimenticio Aquí? ¡Oh! Cierto Olvidé darte eso Otra Va a garragar de papeles Descuenta y entregada Está un poco menos detallada Tuve la enfermera Ayudándome a hacerla La cantidad de dedicación Que el enfermero Tiene para mantenerse Con buena salud Es bastante abrumadora Ah la cantidad de dedicación Que el enfermero Tiene para mantenerme Con buena salud Es bastante abrumadora No cojo muchos enfermeros De escuela Que podrían A uno de sus estudiantes Espiarle Mucho menos Que ayudaran A hacer un plan De alimenticio Una vez más Supongo que estoy En una escuela normal No estoy En una escuela normal Y tal vez No es algo tan malo Una vez más Este plan alimenticio Parece simplemente Eliminar Todo lo que será Ofrecido Desde el festival Mañana Así que ¿Cuándo empezamos A correr? ¿No fue el festival? ¿Justo después? ¿Qué tal si he tenido Algo de comer ahí? Podría agarrar Un dolor de estómago ¿Sabes? Quise decir El día siguiente El festival Ya lo sabía ¿No había algo Que se supone Que deberíamos estar haciendo? Oh Supongo que debemos Conseguir esta pintura Para Rin Oh no Se me olvidó Cuando conseguimos La pintura Y volvemos a almorar Rin ya se ha alejado Sin rumbo Oh bueno En mi año Seguimos separarnos ahí Dejando la pintura En el suelo Rin la encontrará Cuando sea Que regrese De todos modos El festival es mañana En realidad Estoy un poco emocionado Sobre eso Al mismo tiempo La semana me ha dejado Muy cansado Así que leo un poco Y después me voy a la cama La verdad Tengo ganas de hacer el festival O sea Tengo ganas de jugar Bastante ahorita este juego O sea Sé que no hay vistas ahorita Pero Realmente este juego Me gusta mucho Me gusta mucho la historia Entonces Yo creo que voy a seguir Un buen rato más Yo creo que voy a terminar Con hacer el festival Al día siguiente Me despierto Si siento un poco Un poco mareado Ya casi es mediodía Pero mira Esta tarde está bien Dado que es domingo Y no hay clases Pero no es un domingo cualquiera Sino el día El festival también Desde el ventano Puedo ver a algunas personas En la caseta de soba Arrojando fideos Dentro de platos Para la gente Con antojo de comida De baja calidad Me trago un pollado De mis medicinas matutinas Y reflexiones Sobre cómo pasar el día Habrá dos pocos exámenes La semana que viene Pero no los considero Tan ominosos Como los otros Así que No estoy tan preocupado Por ello Como probablemente Debería estarlo Sin obligaciones O clientes Relativas a la educación Debería estar libre Para pasar el día En el festival Como desee Terminando mi rutina Matutinas Salgo al pasillo Con el instante Pasear Y encontrar algo De comer Pensado por la puerta Decido ver Qué es lo que Kenny Tiene planeado para hoy Por simple impulso Tengo orciedas Subestir en planes Dado que todos Están haciendo algo Por otra parte Puedo imaginarlo Construyendo un refugio A prueba de ruido En su cuarto O posiblemente De algo muy fuerte Con todo Y una señal De no se admite A las chicas O con el Chicas tachados Y nadie Garabateado rudamente Bajo eso Tocando en su puerta Lo cual ya está Por suerte Libre de cualquier tipo de señal Escucho una vez más En inquieta de chasquillo De al menos 10 seguros Siendo retirados Las puertas abren De una rendija ¿Quién es? Se supone que debes Preguntar eso Antes de abrir la puerta Ah, eres tú Malición Es temprano No es realmente Tan temprano ¿Qué sucede, hombre? Nada Te voy a preguntar ¿Qué vas a hacer hoy? La mitad de Skoda Ya está afuera Afuera ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Oye, eso es mi especial? ¿Por qué hacerlo ya? ¿Quiénes son? Los puedo escuchar Es fuerte No me digan Ha empezado la inmersión De repente Los demás alarmados ¿Qué 10? Hombre Seguro Seguro Supongo que no puedes ver Las grandes casetas de madera afuera Y la gente vendiendo cosas ¿De qué demonios están hablando? Tengo mis cortinas cerradas Todo el tiempo Para frustrar los francotiradores Ah, es el festival Sabes eso, ¿cierto? Oh, mierda ¿Eso es hoy? Ah, maldición Ah, maldición ¡Maldita sea! No puedo creer que lo olvidé No tengo mi fuerte terminado aún Este es malo ¿Latino? Este va a ser un mal, mal día Es bueno que me hayas dicho esto, hombre Este va a ser un mal día ¿Por qué? Hombre Estará por todos lados La gente Fuera de mi ventana Socializando Kenji frota sus sienes nerviosamente Lo siento de pronto muy enfermo Es araja ruidoso como el infierno Alicior y yo aquí ver afuera Hoy Pero no está arruinado ¡Todo está arruinado! Esto es horrible Esto apesta Esto apesta ¿Qué demonios? Esto es realmente apesta Ahora no puedo ir a ningún lado No hay ningún lugar al cual correr Kenji parece nervioso Podrías incluso decir Que está perdiendo absolutamente el control No puedo creer esto Así que eso era Eso es lo que hoy era ¡Maldición! Y no pude ni siquiera prepararme para eso No pude ni siquiera fortificarme Y ahora está aquí ¡No puedo hacer nada! Debiste decirme esto antes, chico Quiero decir al menos Lo sé, pero Pude haberlo sabido antes Imagina lo que podría haber conseguido Lo siento Pensé que sabías Así que supongo que no vamos a hacer nada hoy El clima es bueno Allí estuvo muy vetoso Así que pensé que hoy estaría frío Sin embargo Lo mismo no lo está Así que no es razón Solo para solo permanecer dentro Sin duda deberías echarle un ojo al festival Kenji gruñe Y cubre su rostro con sus manos ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Me comerán vivo allá afuera! ¡Lo sé! Esto tiene que ser una broma Pero lo dijo con una expresión de seriedad Que parecía ¿Qué es lo que vas a hacer? Debemos pasar rato aquí Puedes ayudarme a construir mi fuerte Aún podríamos lograrlo a tiempo Si trabajamos juntos Me pregunto Tengo un poco de hambre Pero dices el trato De que trataría de cuidar mejor a mí mismo Ser más saludable Ya sabes No sé si debo completamente Evitar comer de Takoyaki O dirigirme directo a él ¿Trato? Soy dominoso Así que ¿Qué estarás obteniendo a cambio? Nada, supongo No sé si es el tipo de trato Que no necesito a mí De nuestra generación Acordamos algo de Como de cuidarnos Las espaldas entre nosotros Y... ¡Ahhh! ¡Ay, eh! El augurito de la expresión Es una de las voladoras Es una de ellas Una jugadora clave La basa conspiración Que apunta para la completa Subición de todo el baronil No puedo creer que lo que estoy escuchando Confía en tu giso, hombre Pensé... Pensé que éramos hermanos Desde que se le haga Antes de que sea demasiado tarde Este festival también Es uno de sus estratagemas Vamos a hacer su fufana Reviosamente Más y más rápido Como si se hubiera tratado De iniciar un juego Después Lentamente empieza a calmarse Una vez que el ataque de pánico Termina su curva Voy a tener que encontrar algún lugar Para esconderme Un refugio seguro Y después dejarme a mí mismo inconsciente Para no tener que experimentar Este horrible día Tengo una cosa perfecta para eso Ahora debo prepararme No vayas al festival Está bien Hasta luego, amigo La puerta lentamente se cierra Con un chirrido suave Isayoi, ¿cómo estás? Bienvenido Estoy ligando Y estamos discapacitados Este La puerta lentamente se cierra Con un chirrido suave Y no sé cómo sentirme Sobre lo que Kenji acaba de decir Si de eso trata este juego Es una novela visual Donde te ligas discapacitadas Pero está muy bonita ¿Debería molestarme en ir? Tengo un libro que he querido leer Mientras más coja mejor De hecho, hay una chica Que no tiene piernas Algo acerca de su servicio De correos clandestino Que puede o no existir Pero sería una buena manera De pasar mi tiempo Bueno, sí Definitivamente lo sería Pero supongo que probablemente Sería mejor una idea Ir afuera Ver el festival Tratar de integrarme Con todas las demás Atracciones secundarias Ando viendo tu streamer Mi stream Streamingception Tratar de integrarme Con todas las demás Atracciones secundarias Honestamente Por lo menos Debería ser un intento De mantener la personalidad Algo afable ¿Qué he tenido esta última semana? ¡Wey! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Tal vez ir a comer algo Me sugiere el estómago Baja un poco tu cab Ah, ok Tal vez ir a comer algo Me ruge el estómago Ya casi es la hora Del almuerzo Podría al menos Conseguir algo En uno de los puestos De afuera Pronto estoy afuera Rodeado de virtuales Y gente que pueden Que pueden O no ser sus padres Nada tanto Alcanzo a ver a alguien Que claramente vino del pueblo Simplemente Por la promesa De un festival Son fáciles de identificar Aquellos que no pueden Parar de mirar Y detrás de sus ojos Pueden verse Que están pensando Bien ¿Qué de malo Con este de aquí? Casi me da ganas De gritarles Pero al mismo tiempo ¿Acaso puedo negar Que he estado haciendo Lo mismo toda la semana? Uno le ha dado algo Semejante a la redundancia Me cubre por completo La sedación de culpa Por mi propia tolerancia Ah, que rico Hay algo que siempre Quiero cocinar De hecho Lo voy a leer A mi lista de pendientes Algo que siempre Quiero cocinar Barra Este Comprar Y es Takoyaki Lo voy a leer A mi lista De siempre Preparar Takoyaki Vamos a estos Aprendimientos de lado Concentrándome En las posadas De hambre Que queman Mi tripa Se me dice El arrozador Le arroba Algo frito Algo frito Me lleva A la tierra prometida Donde puedo conseguir Algo para alcozar Está apenas pidiendo Mi orden Cuando una voz fuerte Me interrumpe Oye ¿Qué de malo Se estás haciendo? Comprando El almuerzo Men ¿Qué pasó? ¿Desayuno? Nos vemos Si soy yo Y no te preocupes ¿Quieres decir Que te acabas De levantar? Súbitamente Dormir Todas las mañanas Se siente Como un crimen No quise decir Almuerzo En serio No se le está Creyendo ¿Des almuerzo? Es el desayuno Se lo doy En absoluto Me arranca la comida De mis manos Y me das una mirada Pelón ¿Qué de malo Está haciendo Esta chica? Oye Ese es mi desayuno ¿Qué pasa Con qué es Esto al almuerzo? Eso es Como mi Como sea Es mi comida Emi pone sus manos Con su cadera Así comienza A darme una perrotada ¿En verdad Olvidaste ya Tu pelo alimenticio? Necesitas ser Más consciente De tu salud Quizá Pega tu corazón Mi corazón Está bien Tal y como está La mayor parte Lo único que logro Es que Como respuesta Ella ponga Los ojos en blanco Lo dudo Pero estarías aquí Si así fuera ¿O sí? ¡Bum, bitch! La chica tiene razón Claro Está Pero no pienso Concerla No es un corazón Tan malo Ciertamente puede Soportar un poco De grasa Cada tanto Sí, claro Y también soportó Perfectamente Un poco de trote Emi no parece convencida No debe sorprenderse Ya que ni siquiera He logrado convencerme Al mismo Quizás Pero no siempre Te quedas dormido Todo el día Una mirada Taimada Le atraviesa el rostro Por supuesto Si hubieras estado Siguiendo tu rutina Desde el principio No estarías en esta situación Oye Te no asegura Bastante ajetrada ¿Sabes? Por ejemplo Casi me muero Y luego hubo un montón De estar conociendo gente Y luego estuve En el azotea Un rato Que no es una excusa Para ocasionar ¿Sabes? Una maldita experiencia Acercana a la muerte No es una excusa Para votar El ejercicio básico Eso huele a contexto Como correr por las mañanas Asiente como si Algo importante Acabara de ser decidido Entonces ¿Qué está arreglado? ¿Has visto las grandes acciones Y estás dispuesto A adherirte a mi rutina ¿Verdad? Te veo tempradito A la mañana Vamos a ser compañeros De carrera ¿Sabes? Ya me habías convencido ayer De que esto era una buena idea Necesitas conversarme de nuevo Pero es que lo que haya hecho Un buen trabajo Sientas convencido Ella está en lo correcto Acerca a comer sano Después de todo Y él me aquí pidiendo Algo excesivamente insaludable Insalubre Pero delicioso Hay cosas más importantes Que les insistes ¿No es así? ¿Cómo mantenerse con vida? Si me lo estuviera regallando De por mi madre De miente Yo probablemente Oye Espera un segundo Vamos a ver Qué pregunta en mi mente Oye ¿Por qué me has tomado Tal interés En mi bienestar? Él me dice Coge hombros Y me sonríe ¡Eres el chico nuevo! Me imagino que no tiene Ningún amigo aún ¿Verdad? Además Te he causado problemas Toda la semana ¿Verdad? Te lo debo Porque no te enojaste Y le dije al enfermero Que lo haría De todos modos Ajá La pequeña niña loca Y corredora Quiere hacerme estar saludable Bueno Supongo que hay destinos peores De acuerdo Eso suena bien Gracias por tu preocupación Mañana por la mañana Entonces Me imagino que se le pone fin A la conversación Así que me doy vuelta Para irme No tan rápido Siento una mano En el cuello A mi camisa En un momento Estoy jalado desde atrás Oye No decidiabas Ser tan brusca ¿Qué quieres ahora? Emi se ve casi herida Por el tono molesto Mi pregunta Pensé que se me dio bien Un poco de compañía Tus ojos te entrecierran Además ¿Ibas a llevarte Con tu vida Más de esa basura frita ¿O no? Bueno No iba a hacerlo Pero ahora que lo me escena Eso hubiera sido Una muy buena idea No iba a hacerlo Otra mirada Fulminante Está bien Está bien Tal vez se iba a tomar un poco La mirada continúa Bueno Un montón Porque iba a ser un peligro Para mí Para los demás ¿Verdad? Termino accediendo En que debió ser más saludable Y entonces De inmediato Comienzo a considerar El siguiente hábito Un poco saludable Que ustedes presentan Lo sabía No se puede confiar en ti Ahora sencillamente Debo quedarme contigo Esta situación Se siente ridícula Tan solo puedo imaginarme Lo que los traducidos Piensan al verme Siendo regañado Por una imitación chica De la mitad de mi tamaño Quizá debería rendirme Por el momento Bien Haz lo que quieras Bien Podría sacarle El mejor partido A esto ¿Qué quieres hacer? Él empieza Por un minuto Bueno Le prometí a Rin Que pasaría por su mural Así que Hagamos eso Comienzo a sentir A la curiosidad De Por cómo terminó Rin Con su mural Y de nuevo considero Que hay por los destinos Haciendo con la cabeza Y me encuentro casi Siento casi hartado A través de la multitud Me dice Semi corre de prinsas Nuestro destino Para cuando llegamos A los dormitorios Puedo sentir que Mi corazón retomba Mi corazón no debería Latir así Solo por algo como esto Respiro hondo Un par de veces Procurando relajarme Wow Ese es el titán Colocasal Está muy bestia Esta cosa Esta figura de acá Está terrorífica Esta está terrorífica Esta todavía se entiende Pero esta está terrorífica Eso sería haber perdido Una mano o algo Además sería obvio Que pertenezco aquí Pero en cambio Ni siquiera parezco enfermo Incluso ahora Intento recuperar mi aliento Solo me veo fuera de forma Emi me mira hacia atrás Y nota mi estado de aflicción No te me vas a morir ¿Verdad? Por favor No lo hagas Será por mi culpa Y no quiero lidiar Con esa clase de remordimiento Además Después de la última vez Creo que No creo que necesite Ver eso una vez más Especialmente porque La enfermedad de seguro Me dirá que fue mi culpa Estoy bien Creo que necesito Empezar a correr Después de todo ¿Y tú qué querías Seguir comiendo Tu grasos O lo que sea Que fuera? ¿Ves? Fue muy bueno Haberte encontrado Sí, lo fue Tal vez Por supuesto Que no agrego Que no estaría En ese estado Si ella no hubiese Estado otra vez En todo el terreno Del festival Cualquier conversación Subsecuente Es interrumpida Por la repetida Apareción de RING RING me cae muy bien Oh, son ustedes Oh, está genial Hola, RING Hola, RING La caja está conmigo Porque estaba Por darse un infarto A sí mismo No es cierto Pero que se me parece Esta percibida Pues vamos a ver Cómo queda el mural RING La siente lentamente Bueno, está justo ahí Puede verlo Con bastante claridad Comienza a preguntarme Cuánto tiempo He estado reí parada Frente al mural Siquiera se habrá tenido Alguien para mirarlo ¿Somos los primeros? Obviamente no somos Los primeros en verlo Por supuesto Quiero decir Es bastante grande Uno estaría muy apresurado Para no verlo Pero al otro lado No creo que alguien Se haya hablado Pobrita al respecto Hay además de nosotros Digo Me siento obligado A decir algo Se ve muy bien No me estoy contenta Por cómo quedó Pero supongo No se verá Parece casi Resignada a ello No es seguro De que esperaba Como resultado Pero supongo Que no llegó hasta allí Nos paramos Frente al mural Apreciándolo Intento concentrarme Lo mejor que puedo En su composición Y es de hecho Bastante interesante Los colores Se arremolina Y se mezclan Entre sí Arrastrándome A ellos Tiene una cualidad Tonídica En el todo Que casi Me hace sentir Adormecido Patas Y intento Buscar algunos colores Que a mí Yo le conseguimos Hago lo que puedo Pero Pero no consigo Ver nada De azul Prus Oh bueno Yo creo que está Por allí En alguna parte Comienza a dolerme Los pies Pero Rip No parece muy dispuesto A moverse Uy el video sello Emi habla Oye Rip ¿Has comido? Por supuesto ¿De qué otro modo No puedes sobrevivir? De otro modo No puedes sobrevivir ¿Qué tal en las últimas Cinco horas? Tal vez No tengo hambre de nuevo Eso podría Eso podría significar Que estoy aquí Emi sonríe Y aplaude Infátilmente Bien ¡Van a comer con nosotros! Mira Siente la afirmación Está bien Pero ya más a personas No tenés en cuenta De que no estoy De algún modo No pienso Que les importe Quienes quieran que sean Le dijeron A los puestos de comida Lanza una mirada de Arelo Hacia la comida frita No Será mejor que no De todos modos Estoy seguro Que Emi no me dejaría Encontramos un bonito lugar De paz Si nos sentamos para comer Lo que compramos Bueno Mejor dicho Lo que compré De algún modo Terminamos pagando Por toda la comida Soprende mi comida Sin freír ¿Está bastante buena? El cienzo se asienta Se asienta Mientras Emi y yo comemos Y rindirá Alguna cosa U otra ocasionalmente Dando uno o dos Por discos De su comida Termina de comer primero Y me acuerda Sobre el pasto Emi levanta la vista De su comida ¿Cansado que soy? Un poco Creo Bueno No duermas de más Ni nada Mañana Por la mañana Empezaba Nuestra carrera Martina ¿Recuerdas? En realidad Me había olvidado De ellas De hecho Solo estaba pasando La vida Vamos a terminar El festival Escolar Y ahí Vamos a cortar Porque si Ya empezamos Pagar por el festival Con ellas Ha sido divertido En verdad Sí Sí Pondré Pondré una alarma Más Te vale estar ahí Me enojaré Si no estás Dios No lo quiera No creo que Dios Tenga algo que ver A menos que ocurra Algún extraño incidente Y tu reloj Haga cortocircuito Eso tal vez Puede ser Un acto Impredecible De Dios Bueno No causas Ningún acto Impredecible De Dios Entonces Un plan Se forma En mi mente Un plan Que me hace sentir Tanto culpable Pero Un acto culpable Pero intentaré Ejecutarlo De cualquier manera Malita sea Venganando un poco De comida frita Y en todos modos Voy a empezar A trotar mañana ¿O no? Así que la tienda Empezará entonces No ahora Ergo La parte dietética Empieza mañana también Ergo Puedo tener algo Un poco saludable hoy Una manera De despedirse De todo lo que solía comer Con mi sofrendo Antes del hospital De hecho Supongo que debería Volver a mi habitación Creo que algo Estaría por hacer Así que Y si voy a trotar Debería acostarme temprano O sea Me descerramos otra vez ¿Seguro que no vas a escabullir Te comprar algo De estas cosas Fritas de allá? Nah Ya soy muy lleno Para molestarme Tiene una palmada De mi estómago Para platizar Además Ustedes dos Me han dejado limpio De todas formas Eje 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 Bueno Entonces supongo que te veré mañana en la mañana Gracias por la comida y por hacernos compañía Yo estoy pensando Que ya me estaba Y yo pensando que ella me está haciendo favor No hay una siguiente concordancia No diré Nos vemos mañana Porque eso sería una opresión Y estoy segura de que no puedo hacer eso Bueno Hasta luego las dos Estoy totalmente contento por haber decidido salir de mi cuarto este día Es una mala forma de empezar mi segunda semana aquí Supongo Una vez que estoy seguro de haber salido de la vista de mi Me dirijo derecho a los puestos de comida Compro un poco de pastel Al menos no está frito, ¿no? Es algo levemente mejor de lo que planeaba hacer Aunque aún siento un poco mal por haberle mentido a Emi Ella en verdad puede estar preocupada por mi salud Se la comenzaré de algún modo Unilingus Mejor me dirijo a mi habitación Oye, en verdad tengo algo que hacer Mi libro me espera Y me dejo caer sobre la cama Y leo durante el espectáculo de fuegos artificiales Pero mejor sin querer ya escogí la ruta Eventualmente todo ese caminar por todas partes O más precisamente correr por todas partes Me alcanza Realmente estoy fuera de forma Emi arrastrándome en la mañana Para correr Podría hacer algo bueno después de todo Es algo para esperar por ánimos Oh, creo que sí ya agarré ruta Ok, creo que ya agarré ruta Awww Oh, baby Pero mire ese culito Mira esos zomoplatos, papu ¡Hentai! No, Killer-san, no es hentai ¡Qué bonito! Acto 2 Forma Y es el momento perfecto Para cortar el stream ¿Y eso? El piteo me va a hacer nico es el silencio de la madrugada Me pregunto dónde sacar la motivación para levantarme Es el momento perfecto para dejar el stream Aún falta un buen rato para las clases Pero acordé correr con Emi por las mañanas La verdad, correr no me interesa mucho como pasatiempo Ni siquiera como un ejercicio que posiblemente alargue mi vida Sin embargo, me siento obligado a cumplir lo que prometí ayer a Emi Y es por eso que estoy poniéndome unos pantalones y una camiseta ligera Vamos a guardar la partida, chicos Vamos a crear un nuevo estado Vamos a salir Sí Ahora sí Este, chicos, gracias por acompañarme Sé que no tuve muchas vistas Pero la verdad, tío, este juego Aunque no tenga muchas vistas Este rollo, la verdad lo quiero seguir jugando Porque es un juego que realmente me gusta mucho Es un juego que realmente me apasiona Y creo que Con que logra hacer que otras personas cogeran este juego Que tiene una hermosa historia Y que tiene bastantes Citas bastante entretenidas Con eso me doy por bien servido Pues muchas gracias, chicos, por acompañarme Estamos somos una persona Así que creo que el día de hoy no vamos a hacer una ride Así que, bueno, muchas gracias por acompañarme Entonces, nos vemos Nos vemos Gracias, chicos, gracias Gracias, chicos, gracias Gracias.